En esta zona solitaria del caserío, la hacienda del municipio de La Unión, fue localizado el cadáver de un hombre en estado putrefacto, el cual fue identificado como Nahum Aristides Cruz, un mansor de 23 años, un joven que había desaparecido desde el pasado fin de semana. A eso de las 10 de la mañana tuvimos una información en el sistema de emergencia 911, en la cual reportaban una persona fallecida, en lo que es el estero de la hacienda San Cayetano, del cantón Siramá, jurisdicción de La Unión. Al apersonarse del personal policial al lugar, se pudo observar que la persona se encontraba sin vida, ya al parecer está en estado de putrefacción con varios días de haber fallecido. La víctima era originario del cantón Las Maderas y fue asesinado con objetos cortopunzantes según el dictamen forense. He tratado de ver si lo reconocen de alguna persona que tal vez haya sido desaparecida, pero hasta el momento pues no tenemos ninguna información pues de qué puede ser. Por lo que está a la espera de la inspección y será pues el reconocimiento que los arrojen mayores detalles para investigar el hecho, si es que ha sido alguna persona fallecida por otras causas o ha sido un homicidio. Las investigaciones en torno a este caso han iniciado para determinar lo sucedido. Superficiales, porque la persona se encuentra boca abajo en lo que es a la orilla del estero, en el agua, pero al hacer reconocimiento pues posiblemente digamos se encuentre más indicio. ¿Qué es la vestimenta? 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 La persona pues viste un pantalón de tela de café, no porta camisa. Y estamos a la espera también de que se investigue ya a través del reconocimiento. La policía no precisó si el fallecido pertenecía a las pandillas o este caso está relacionado con rencillas personales. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.